Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy nuevo video de trucos para componer, un nuevo episodio. Hace rato que no hacíamos uno. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a aprender ideas, recursos de composición, también de análisis musical, pero sobre todo ejemplos prácticos, ideas prácticas para que vos puedas usar tus propias canciones o quizás reversionar otros temas también. Hoy vamos a trabajar con un tema de Paul McCartney y vamos a intentar sacar estas ideas, estos análisis para utilizarlos en nuestras canciones. Entonces, la intro va a arrancar acá. Toca un poco para tener una idea. Y ahí todo nos indica que parecería que estábamos en re. Nos da la sensación, fíjate el cierre, tensión, como sabemos la tonalidad está determinada por esa sensación más importante de reposo. Y parecería que estamos en re. Pero acá está el primer recurso. A Paul McCartney, ya sea porque tuvo ganas o no sabía o lo que sea, pero no le importa demasiado en qué tonalidad estoy. Si quiero hago la intro en una tonalidad y hago la estrofa en otra tonalidad y ya está. Y me parece perfecto. Entonces, ¿acá qué pasa? Pareciera que estamos en re. Hago un segundo grado, un mi menor siete y termino sobre un quinto. Pero, mira lo que pasa cuando empieza a cantar, propiamente dicho, la estrofa. Fíjate que viene. Nada que ver con re mayor. ¿Qué estamos haciendo acá? Y bueno, ¿por qué? Porque fíjate si yo ahora toco toda esta secuencia que arranca con el si bemol, ¿qué va a pasar? Fíjate, lo voy a hacer acá y termino ahí en el do. Fíjate que voy a hacer. El si bemol, el fa con bajo y termino en fa. O sea, igual ni siquiera arranca la estrofa. O sea, arranco con el cuarto grado. Primero. Un quinto. Ahí un segundo. Distinto. Ya vamos a ver de dónde viene. Pero lo importante es que el reposo está en fa. Y fíjate, hizo un tema, una intro que está en una tonalidad y el tema que está en otro. ¿Cómo lo podés aplicar? Imagínate que tenés un tema que arranca en do. Imagínate, no sé. Do mayor. Do, la menor, súper simple. Re y sol. Porque vos decís, no, quiero hacer otra cosa. Y bueno, ¿qué tal si la intro la hacemos, no sé, en mi mayor? Entonces arrancó mi, fa sostenido menor, la, y el quinto. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Engancho en do mayor mi tema. Si se acuerdan que hice mi tema en do. Lo arranco en do. Entonces, ¿qué hice? Lo que busqué, que es un poco lo que pasa acá. Fíjate, Paul McCartney termina en la y después en si bemol empieza a cantar. Bueno, yo terminé en si, la intro, y ahora voy a empezar a cantar en lo que sería do mayor. Mirá cómo queda. Imagínate. Mi, fa, la, la, y ahí empiezo. Pam, pa, ra, pa, 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 pa. Ahí estoy en do. Pa, 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 pa. Y ahí entonces hice una intro en una tonalidad y me fui en la estrofa a otra. Primera idea que estaría bueno que la explores, porque si bien en general las canciones están en una tonalidad, dependiendo el género y la complejidad, pero digamos que en general pasamos con una misma tonalidad. Pero acá hay un cambio y eso no lo hace, digamos, más demasiado áspero o que no se pueda digerir. Se escucha de lo más bien. Muy bien. Primera idea que tenemos por ahí. Fíjate, cuando, si nosotros tocamos, voy a mostrar la página número 2. Ahora, si nosotros tocamos aquí, al continuar un poco con el tema, recordamos la estrofa. Fa, baby, na, 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 do, so. Si, fa. Y ahora un la bemol. Podríamos decir que es el tercer grado del modo menor, de fa menor, para, para, pa, 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 pa. Aquí también podríamos decir que es el séptimo grado de fa menor, o mejor aún, que es el séptimo grado del modo mixolidio de fa. Ese que tiene mi bemol, muy utilizado en el rock, en el pop. También en uno de los capítulos que hice sobre el tema de los dinosaurios de Charlie García, te lo dejo por aquí abajo para que lo veas. Ahí hablamos bastante del mixolidio también. Bien. Aquí entonces el mi bemol y terminamos en do. Y ahora, mirá lo que pasa en el tema B. Mirá quién viene. Apareció un re. Entonces ahí empezamos a pensar. Ah, eso que eligió el comienzo, Paul, no era de casualidad, sino que empezaba como a vislumbrar lo que iba a venir después en el tema B. Estuvo bien ahí, ¿no? Estamos en re mayor, entonces ya el re ya lo escuchamos de donde, del comienzo. De ahí. Entonces, el estribillo volvió a cambiar de tonalidad. Estamos en re. Primer grado. El primero como dominante secundario. ¿Para dónde? Para saltar al sol. Primer grado. Primer grado. Primer grado. Y estamos en el re de vuelta. Y así hace ahí un acorde particular que lo vamos a ver como en la tercera idea. Pero lo interesante acá es que, inclusive, después de esto, cuando... ¿Cómo termina la B? Mirá, de la siguiente manera. Si conoces el tema, sabés que cuando dice el... que hace ahí el falsete fíjate que hacen el falsete del acorde hizo la intro o sea el estribillo es el final de la intro claramente ya tenía compuesto todo y dijo mandemos la intro mandemos el final del estribillo como intro y les gustó funcionó y quedó buenísima esa idea bien segunda segunda idea aquí que aparece varias veces en la melodía sobre todo con el re 7 el fa natural qué es esto en una en un tema en modo mayor tradicional no estaría mal de vez en cuando tirar alguna idea de que de blues de la escala de blues acá sabemos que la escala de blues re fa sol la bemol la do re entonces acá en varios momentos acá en gancho 1 ahí aparece un fa natural y eso le da un toque interesante pero no le cambia como la la onda de la canción soy un toquecito como siempre ejemplo práctico en do imagínate que yo tengo un tema que mi melodía era do mayor y sol pero do mayor y fa y qué pasaría si digo sabemos que la escala de blues es do mi bemol fa fa sostenido o al si bemol ok da y fíjate le agregué además del mi natural el mi bemol que era parte de esta escala de inclusive podría ser más todavía más blues o no tocar el mi directamente ha Entonces, fíjate como ahí medio que lo bluseé un pedacito, para decirlo de alguna manera. Entonces ahí tenés otra idea para meter en una canción normal, alguna sonoridad un poquito más blusera. Bien, y para terminar, justo hoy es el día de nacimiento, o de muerte, no recuerdo bien, de Jimi Hendrix. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué lo traigo a Hendrix acá? Porque en un momento hace... Y este es, para mí es el acorde Hendrix. Es un acorde dominante, o sea la séptima, pero que tiene una novena aumentada. Sabemos que si Re es la octava, la novena mayor es un Mi. Sin embargo acá tiene un Fa, o un Mi sostenido en este caso por eso novena aumentada. Ahora, el efecto de que esté sonando la tercera mayor y lo que sería la novena aumentada, en un dominante le da ese efecto particular que escuchamos tanto en los temas de Hendrix. Fíjate un pom, pam, 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 pam. Este efecto también, medio Lucero ahí, medio Hendrix. Interesante acorde dominante. ¿Cómo lo uso? Pero está muy lindo el acorde. ¿Cómo lo uso? De la siguiente manera. Vamos a Do mayor, que lo queremos toda la tonalidad, Do mayor, fácil de ver. Hacemos do, mi, sol Imagínate un tema que yo hice Esa es mi estrofa, otra vez Y qué tal si en este sol, que es el quinto, el dominante Lo tocamos con novena aumentada Lo puedo poner allá arriba la novena para que se escuche otra vez Mejor aún si en la melodía hago eso Cambio la composición Voy a ir con ese si bemol Pero ese si bemol va a ser justamente la novena aumentada Interesante, hay que ver el contexto obviamente Esto lo estamos inventando en el momento Pero puede funcionar Ojo con ese acorde que si lo trabajas de una manera interesante Capaz que inclusive lo invertís, lo tirás abajo Tirás la novena aumentada en el bajo Puede andar Así que bien, resumiendo Tenemos la primera idea de decir Ok, conozco la tonalidad pero soy Paul McCartney Y qué tal si hago la estrofa en una tonalidad Y agarro un pedazo del estribillo que lo compuse en otra tonalidad Y lo mando como intro Entonces queda ese efecto de cambio de centro de gravedad Que ese es el juego que el sistema tonal nos trae Número 2 Utilizar la escala de blues de vez en cuando No viene mal Qué tal un toquecito ahí Salir de la escala mayor Y meter alguna sonodidad Y por último El querido acorde Hendrix Que puede estar tan solo para armonizar Cuando utilizas un quinto O algún dominante secundario Utilizarlo O inclusive que esa notita especial Sea parte de tu melodía Y ahí se va a notar un poco más Muchas gracias por estar ahí Espero que te haya servido esta información Te dejo toda la lista de los 15 episodios previos Y también espero tu comentario para ver De qué otro músico, artista, banda, género Podemos sacar información y seguir aprendiendo Porque de eso se trata esto Muchas gracias por compartir Gracias por sumarte al Club de la Tecla Que ahí también te dejo toda la información Todos los contenidos Elegir la temática de los tutoriales Todas las partituras de todo el canal Así que chusmeate todo ahí Y si te interesa Nos vemos adentro del club Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video